Largaron el premio Sweetest Dream. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 2, Lagoa Azul, saca pequeña ventaja sobre el 1, alta en el cielo. Se viene arrimando a las punteras rápidamente por el lado interior de la pista. El 3, la de Duddy, viene ganando terreno abierto el 8, Jura de ahí. Viene ganando ubicaciones más atrás el 5, Exuberante, a un cuerpo de esta corre el 4, Nunca Más Paz. Abiertas lo hacen el 6, Santi Adiaguita en línea con el 7, Zucoba. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 500 metros con lucha en la delantera. Domina por el lado exterior de la pista el 8, Jura de ahí. Estira pequeña ventaja sobre el 1, alta en el cielo y el 2, Lagoa Azul, que se van a decidir rápidamente. Busca la puntera en los tramos finales. Último 250 metros de carrera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 1, alta en el cielo. Abierta el 2, Lagoa Azul. Último 100 metros de carrera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 1, alta en el cielo. Logra estirar medio cuerpo de ventaja por un cuerpo sobre el 2, Lagoa Azul. ¡Y cruzaron el disco!